Bueno mi gente, pues esta tarde hemos venido aquí a esta finca nueva, es la primera vez que la vamos a hacer y la estoy montando, vamos a meterle unas pocas para ver si, en fin, si no hay problemas de jamarices, ni de zorras, ni de perros y ya si estamos una semana por unos días y no nos tocan, pues entonces ya le meteremos más vamos a ver como se nos da, vamos a ver como se nos da esta, vamos a verlo aquí se podría poner, pero me ha gustado, me ha gustado más el sitio este, la vamos a poner aquí aquí la vamos a montar vamos a ver bueno mi gente, vamos a seguir para abajo y vamos viendo donde vamos poniendo las demás bueno, vamos bien Gracias. 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 Y aquí tenéis este. Ahí. Lo pongo. Lo pongo ahí. Vamos a probar suerte. Están fuera de la ermita, se están cumpliendo los sueños, se están cumpliendo los sueños. Están fuera de la ermita, se están cumpliendo los sueños, se están cumpliendo los sueños. Un niño quiere tocarla en brazos de un almonteño, un niño quiere tocarla en brazos de un almonteño. El asiento de la paloma en mi hombro dolorío, en mi hombro dolorío, al monte siempre contigo Rocío, Rocío, Rocío. Bueno mi gente, pues vamos a seguir montando ahora un poco más para adelante, vamos haciendo más. Van a hacernos muy pesados. Va por vosotros y si algo veis que no está bien, por favor, decidlo. Siempre para arriba mi gente, siempre.